A ver Hostia Aquí lleva unos Te falta la lanza y el escudo Una, dos, tres, cuatro Como se te caiga Te va a dejar de pasar Venga, armas Una, dos, tres Con decirle Una semana que no Tienes, armas, una, dos, tres Pero tú sabes 300 tíos haciendo este ¡Wooow! Me he hecho la limi Y lo sabrá Y Un, dos, tres Un, dos, tres No, sobre el hombro era a la izquierda No, sobre el hombro derecho Uy, ha restado Cuando decían sobre el hombro de base a la izquierda Un, dos, tres Son Javi ha restado Un, dos, tres ¡Wooow! ¡Wooow! ¡No me acuerdo! Te he dado por saco, entonces tienes que ir con cuidado porque al que se le movió el trigo no me echaban de vacío. ¡Horas así tío! ¡Horas! ¡Horas! Yo las piernas, creo que ya he cansado. A ver, hazlo. Mira, no tengo otra cosa de estar practicando aquí. Juguetitos. El sonido de los rifles me encanta. 100 metros, que son 80 y tantos metros por segundo. Pregúntate, ¿me has dado de la ventana? ¿Has salido de tres o...? Vale. Dale a tío, tío. Si fuera más corta... ¿Y estarán? Si larga o corta, que entretenga es lo que importa, es como la feria. Es pedazo de aparato. ¡Hostia! ¿Queréis que la grabación de retrovisora? ¡Javi, te vamos a poner retrovisor nuevo! ¡Hostia! ¡Cómo! ¿Cómo se ven? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Retrovisor, retrovisor! Te cojo la botella. Todas, ¿eh? Si había ido ahí, no le cuenta, ¿eh? Ya ha picado con dolor, ¿eh? Ahí está. Ahí, que se escucha.